de un vehículo ha quedado prácticamente bajo otro equipo pesado en un accidente de tránsito que se registró en el barrio Medina, el taxi vea usted cómo ha quedado la unidad, ella se trasladó hasta este sector, de inmediato vamos a establecer un contacto con Zully Calix para que nos dé a conocer qué ha pasado con el conductor de esta unidad, pero... ¿Qué detalles más tenemos Carolina? Bueno, don Eduardo, lo único que nos da a conocer nuestra compañera Zully Calix en este momento, que gracias a Dios aquí solo hubo pérdidas materiales, este vehículo como lo estamos observando ha quedado debajo prácticamente de esta rastra que ha colisionado en el sector de la 13 calle del barrio Medina, a un costado el taxi con registro número 0681, gracias a Dios aquí ninguna de las personas ni el conductor de la rastra ni tampoco el conductor del vehículo salieron con lesiones o heridos, solamente se reportan pérdidas materiales en en este momento en el sector, ya están las autoridades de tránsito también, para que no se haga un congestionamiento vial exactamente en la 13 calle del barrio Medina donde se ha suscitado este accidente de tránsito, pero también don Eduardo...